El animal que estamos viendo en este video sobre la hoja se llama Eutalia. Eutalia acontea y es una larva de mariposa. Así es, lo que estamos viendo acá es una oruga, aunque no lo crean, y tiene un camuflaje bastante peculiar y pasa por distintas formas. Así lucen los huevitos de la Eutalia. Esta es la oruga cuando ya creció un poco más. Esta es su pupa o crisálida. Y así luce la mariposa adulta.